El otro día te encontraste con la muerte Disfrazada de diversión Te vi un duro golpe en la frente Y aún puedes cantar esta canción Usaste mucho y fue un milagro Convertido en oración Pero piensa que has tenido suerte Y para otra vez no habrá perdón Te viste mucho y nunca ha sido bueno Entregar las penas al alcohol Un hilo muy fino se nos va deshaciendo Pero siempre ha sido bueno un buen morón Otra noche tan solo Perdido en las calles la ciudad Te estás volviendo Para otra vez no habrá perdón ¡Gracias! 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 Una manífa te cortó el vacilón Lograste mezclarte entre la gente Y aún puedes cantar esta canción Bebiste mucho y nunca ha sido bueno Entregar las penas al alcohol Un hilo muy fino se nos va deshaciendo Pero siempre ha sido bueno un buen morón Otra noche tan solo Perdido en las calles esta ciudad Te estás volviendo lobo Barre en calle infernal Otra noche tan solo Perdido en las calles esta ciudad Te estás volviendo Barre en calle infernal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!